Fereja dos mil trece presenta Espectacular rodeo tipo americano Quinto Super Bowl, la supremacía del rodeo La supremacía del rodeo Viernes primero de noviembre, cuatro de la tarde, Plaza de Toros Juan Aldama, Zacatecas La capital del rodeo Zacatecano Con los mejores toros de la empresa de rodeo Crazy Bull Habrá payasos show, payasos peleadores Y muchas, muchas sorpresas Venta de boletos en los lugares de costumbre Tony Wester, Janos Chap, Hernández Boots Vinos y licores El Quitapenas, Frituras El Gallito Y Carnes Doncito No, 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 no puedes perder ¡Suscríbete!